Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel, lo necesito Y me hacerás, verás, me escaparás Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que serás mía simplemente Te quiero amar, besar y algo más Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi vida, mi tentación, te cura, mi cielo, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel, lo necesito Y me hacerás, verás, me escaparás Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que serás mía simplemente Te quiero amar, besar y algo más Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, te cura, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, te cura, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, te cura, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, te cura, mi perdición, locura Te veo en cada rincón Corazón